La inspiración y el desarrollo del conocimiento. Para ello, lleva adelante diferentes proyectos, programas y unidades de investigación, como son los centros, los laboratorios y el Instituto de Comunicación. Como espacio de formación permanente, ofrece 14 carreras de posgrado, incluyendo doctorado, 5 maestrías y 7 especializaciones. Como una política para multiplicar el acceso a la universidad pública, nuestra facultad puso en marcha 18 extensiones ámbricas en diferentes ciudades del país. Además, la política de extensión se sostiene en exigencias de gestión e intervención en el territorio, que ponen énfasis en el desarrollo local. Otra de las potencialidades de esta unidad académica es la producción que fomenta las prácticas profesionales y desarrolla contenidos pensados en el marco de la nueva ley de servicios audiovisuales. La lucha y el respeto por el cumplimiento de los derechos humanos es una de las políticas de mayor importancia para la unidad académica. Por eso, posee espacios institucionales que trabajan los ejes memoria, justicia y verdad, violencia institucional, pueblos originarios, género, discapacidad y educación en contextos de encierro. La inauguración del edificio en el doctor Carlos Kirchner reparó años de lucha en pos de conseguir el edificio único para el periodismo, con un diseño pensado en función de las necesidades y demandas de la facultad. Mejoró las condiciones para la realización de diferentes eventos y actividades académicas en relación con la comunidad. La figura de Rodolfo Walsh es un paradigma fundamental de la profesión periodística y un horizonte de información, por su compromiso con la verdad, por el testimonio ético, los valores y la militancia profundamente social. La facultad creó el premio Rodolfo Walsh como un reconocimiento a la profesión, a los representantes del arte, la política y la cultura. Además, el premio se ha convertido en un camino para profundizar la integración latinoamericana y para acompañar, con un fuerte compromiso, las líneas populares. La comunicación pensada como herramienta de transformación e inclusión social es uno de los pilares principales sobre los que se sostiene mejor facultad. Una comunicación enmarcada con un paradigma político-biológico comprometido por un proyecto nacional y popular, profundamente latinoamericano, que persigue la justicia social y construye una patria grande y soberana. No, 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 no Gracias.